¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada, lo cual significa que si metes la pata puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. Y el riesgo de acabar con un tiro en la nuca siempre va a estar ahí. Y no tendrás un funeral de estado. Nadie sabrá de tu sacrificio porque para el mundo tú no existes. Solo existirás para mí. Tendrás que entrar y fingir que eres uno de ellos. Celebrar los asesinatos con ellos. Tendrás que soportar el miedo a que te descubran en cualquier momento. ¿Serás capaz de meterte en la boca del lobo?